Bueno, sabemos que desde la conquista Cartagena fue la cuna de la cumbia, ¿no? Y bueno, aquí se pasó algo muy interesante que fue la mezcla de la cultura española, la cultura africana, bueno, también estaban los autóctonos de la región, así que se creó toda esta riqueza musical y bueno, pues Latinoamérica es rica en música y en muchas otras cosas culturalmente y bueno, viniendo de ahí, todas mis raíces están en Latinoamérica, donde podemos aprovechar de todos estos ritmos afrolatinos porque tenemos esta gran influencia que además es muy fuerte y todos estos elementos están presentes hoy día en mi música. Galardonada Mejor Artista Femenina en los Latin Award Canadá de 2022 y 2023, Stephanie Osorio interpreta esa mezcla cultural afrolatina de la costa caribeña colombiana donde ella nació. Su objetivo es que no se pierda e incluso se conozca más y mejor fuera de sus fronteras. Viviendo aquí en Quebec, donde hay una multiculturalidad, es importante reunirnos y poder festejar toda esta riqueza cultural que cada persona trae de su país. Bueno, la música es universal y hay espacio para todos. En este momento el espacio es para el reggaetón, ¿cierto? Está muy fuerte y bueno, así como lo fue el rock en algún momento, así como lo fue la salsa en algún momento y todas las músicas tienen un momento y un espacio, pero siguen vivas. Siguen vivas, siempre hay personas que sigan creando en estos géneros porque no podemos dejar morir nuestras raíces, tenemos que trascender con ellas. Mi estilo musical yo diría que es un pop afrolatino. Así como Stephanie Osorio, el artista colombiano Mateo vive en Montreal, donde se inspira de las músicas africanas, así lo reivindica él con su música. Históricamente la influencia afro en Latinoamérica ha sido simplemente innegable, enorme. En mi proyecto y en mi caso es mega importante porque tengo elementos afrolatinos, afrobeat, pop rock, alternativos que vienen a dar el sonido y la identidad a lo que somos. La banda que tengo también es súper importante. Yo tengo un baterista jamaiquino, un percusionista afroperuano, tengo colombianos. Es como una mezcla de muchas culturas que convergen en música.